Música Chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un video En el que vamos a tratar un tema interesante Del modo carrera, como son los Rienes, los renacidos No como llamar alguno, a mi me gusta decir Rien, tío Rien, no, en ingles Que nada, que nada, suena mejor, no, que renacido No se, llamadlo como queráis Vamos a tratar este tema, os voy a enseñar Como buscar un Rien, como encontrar un Rien Y poco mas Y bueno, os voy a poner algunos ejemplos De jugadores que se retiran en las primeras temporadas del modo carrera Para que los podáis encontrar Y los podáis utilizar en vuestras Partidas, sin más Vámonos al FIFA, estoy aquí en un modo carrera Que he creado con el Barça, y estoy ya en la segunda temporada ¿Vale? Los Rienes Son jugadores Artificiales, digamos, jugadores Que no son reales, en el modo carrera Que representan Pues como una regeneración De un jugador real Es decir, en la primera temporada No te puede aparecer nadie Porque todavía no se ha retirado ningún jugador Es a partir de la segunda temporada Cuando ya se retiran jugadores en la primera Y empiezan a aparecer Esos Rienes Para buscar Rienes La verdad es que es muy fácil Simplemente tienes que conocer La posición de... La posición O las posiciones, mejor dicho Del jugador Y su nacionalidad Da igual el resto Da igual con qué edad se haya retirado Da igual con qué media se haya retirado Da igual El nombre que tenga el Rien Da igual todo Da igual la altura Que se retire Modric Y te aparezca un Modric de dos metros Da igual Es el Rien de Modric Si es el Rien de Modric Es el Rien de Modric Y ya está Mirámos la historia Lo único relevante, como digo Posiciones Y nacionalidad Y evidentemente, a ver La media Lo que importa es la media Original del jugador No la media con la que se retira Así que ya está Con eso puedes encontrar A cualquier Rien En modo carrera Yo he creado una lista Con jugadores Mayores de 31 años ¿Vale? Todos los jugadores mayores de 31 años Que tienen como mínimo 80 de media Los he buscado Sí, sí, sí Yo no sé cuántos jugadores hay aquí No sé si son 100 jugadores a lo mejor Los he buscado a todos Uno por uno Y he encontrado los Rien De los jugadores que se han retirado La primera temporada Sé ya algunos jugadores Que se van a retirar en esta segunda Y el resto son jugadores Que todavía no se van a retirar Y todavía pues Tienen años de carrera ¿No? Como mínimo tienen La segunda temporada completa Y la tercera también la harán completa ¿Por qué he buscado jugadores Por encima de 80 de media? Porque jugadores por debajo de 80 de media No sabes qué potencial tienen Es que no sabes qué potencial tienen Y además Es un potencial que no es aprovechable Un jugador de potencial 75 Sinceramente No es aprovechable Entonces Yo para esta búsqueda Yo para estas cosas Siempre busco jugadores Que tengan un potencial interesante Porque son más fáciles Encontrarlo primero Y porque son útiles Es que tío No sé ¿Puedes buscar el rillen de Joaquín? Pues sí Puedes hacer la gracia De buscar el rillen de Joaquín Pero el rillen de Joaquín No llega a 80 de potencial Es verdad que después Con el potencial dinámico Lo puedes subir Pero no sé A mí de primeras Es algo que no me llama la atención Pero vamos Para buscar el rillen De un jugador Que tenga menos 80 de media Y por tanto Su rillen tenga menos 80 de potencial Es tan simple como buscarlo Como vamos a buscar cualquiera de estos Lo que pasa Que no vas a encontrar Ningún mensaje de potencial Cuando vayas a buscar al jugador O que vas a tener Menos formas de verificar Que ese jugador Es el rillen Del que tú estás buscando Con todo esto dicho Y todo esto claro Vamos a hacer una cosa Vamos a entrar al centro de traspasos Y aquí os voy a enseñar Todos los jugadores ¿Vale? Todos los jugadores son Mayores de 31 Que Pues los he buscado Tienen todos Más 80 de media originalmente Algunos se han retirado No están aquí ya Hay otros Que se retiran En esta temporada segunda Que tampoco están aquí Porque no los puedes añadir Para ficharlos Y estos son Todos esos jugadores Vamos a ver No se ha retirado Ni un solo jugador Que inicie el modo carrera Con 31 años Yo los he buscado a todos Por si acaso No hay ninguno Tampoco ninguno con 32 También los he buscado Por si acaso Los tengo buscados Y los tengo por aquí Presentes Por si acaso en un futuro De hecho esto puedo ordenarlo Estos que estáis viendo ya de 17 Son ya reyens evidentemente Bueno No se ha retirado ninguno Que empiece con 31 Que aquí ya tienen 32 No se ha retirado ninguno Que empiece con 32 Que aquí ya tienen 33 No se ha retirado ninguno Con 33 Que aquí tienen ya 34 Si se han retirado jugadores Con 34 Y ya Con 35 O más Años Vamos a buscar a esos jugadores Lo primero Para saber si un jugador Se ha retirado Evidentemente buscar al jugador Vamos a ver Si quiere comprobar Si Messi tiene un reyen Lo primero es ver Si Messi se ha retirado ¿Veis que Messi se ha retirado? No Messi está jugándole para diseñarme Pues entonces Evidentemente No hay reyen de Leo Messi Es verdad que después Hay una variante diferente Que son los Yo los llamo Los priyens ¿Vale? Antes de meternos a buscar reyens Venga Os explico los priyens Los priyens Que es una forma Que yo he buscado De llamarlo ¿No? Son jugadores Que digamos que son unos reyens Pero que aparecen Antes de que el jugador Se retire Y me ha pasado ya Lleva ya varios Fifas pasando Supongo que en este También pasa Aunque todavía No he podido confirmarlo Por ejemplo Aparece un mediocentro italiano En el Paris Saint Germain Con 80 y pico de media Es el priyens de Marco Berratti O también ha ocurrido De aparecer un mediocentro ofensivo alemán En el Borussia Dortmund Es el priyens de Marco Reus Por ejemplo Son jugadores O el de Creo que el año pasado también Un portero portugués En el Betis Era el priyens de Ruiz Silva Son jugadores Que deberían aparecer Cuando estos se retirasen Cuando Berratti se retirase Cuando Roy se retirase Cuando Ruiz Silva se retirase Pero aparecen antes Pero Porque sí Pues aparecen antes Y coinciden al mismo tiempo En el equipo Con el jugador original Es decir Al mismo tiempo coincidían Berratti Y su priyens En el Paris Saint Germain Roy, si su priyens En el Borussia Dortmund O Ruiz Silva Y este portero portugués En el Betis Es una variante diferente Es una variante Que eso Es completamente aleatorio No sé de qué jugadores aparece Y de qué jugadores no Entiendo que de los más veteranos No va a aparecer Entiendo yo que aparecerá Pues no sé De jugadores entre 25 y 28 años Digamos No sé Esto es opinión No sé No tengo nada No he podido verificar esto De ninguna forma No sé por qué aparecen estos jugadores De vez en cuando Pero Es verdad que de vez en cuando Te puede dar la casualidad De que te aparezca Un priyens por ahí perdido Y son muy fáciles de localizar Porque tienen Misma posición Misma nacionalidad Y además aparecen con mucha media Ya de inicio Así que son muy fáciles de localizar Esos priyens Después de este paréntesis Que hemos hecho Bueno Para buscar un priyens Primero Confirmar que el jugador Está retirado Messi está retirado No Vámonos a un jugador Que sí está retirado Que ya lo he confirmado yo Y es Luka Modric Vale A ver si lo escribo bien Me he comido la O Luka Modric ¿Está retirado Luka Modric? Sí Veis aquí Modric No encuentra Modric Porque Modric Ya no está jugando al fútbol ¿Cómo buscas al reyenne de Modric? Vale Pues pone la posición de Luka Modric ¿Modric qué es? MC Pues MC País región Pues es Croacia, ¿no? Modric es croata, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Vale Pues Y aquí En el tema de edad Evidentemente no vais a poner jugadores Hace 50 años Un reyenne Se supone que es un jugador joven Que acaba de aparecer en el juego Que acaba de aparecer en el mundo del fútbol Es un jugador Que como máximo va a tener 21 años Lo más normal es que tenga entre 16 y 18 O entre 16 y 19 Pero yo siempre pongo hasta 21 años Para asegurar Para que me aparezcan Todos los jugadores disponibles ¿Y ahora qué? Pues lo normal Bueno, no lo normal, ¿eh? En FIFA anteriores Casi siempre aparecía el reyenne En la misma liga En la que se había retirado el jugador original En este caso Modric se ha retirado en el Madrid Lo normal es que su reyenne hubiese parecido a la liga española Eso ocurría en los FIFA anteriores En estos últimos Me he dado cuenta De estar ya Habiendo una tendencia A que aparezcan muchos libres Como agentes libres Sin más Y es el caso del reyenne de Luka Modric Porque veis que Evidentemente no son estos Que son jugadores reales El reyenne de Modric es O Nino Jelavich O Savka Maric ¿Cómo diferencias al reyenne de Modric? Pues es muy fácil Métete a mirar los atributos Si estás buscando el reyenne de Luka Modric Que originalmente tiene 88 de media Comparas este Y comparas este Hombre Y a simple vista Ves Que el reyenne de Modric Claramente es este ¿Qué quieres asegurarlo? Hombre Pues ojeas a los dos Y el que más media tenga Evidentemente va a ser el de Luka Modric Pero vamos La mayoría se ven a simple vista Este se ve a simple vista Hay dos opciones O es este o es este Y claramente es este Porque tiene bastante menos media Es que tampoco hay mucho más misterio con esto ¿No? Siguiente ejemplo Giorgio Chiellini ¿Veis qué? Chiellini Lo podemos escribir completo No parece ¿No? ¿Siguiente Giorgio Chiellini? Pues lo mismo que con el de Luka Modric Pero en este caso Pues es un defensor central Es italiano Y también mantenemos el filtro de edad Hasta los 21 años máximo Con este Con este ya hay más problemas Chiellini Juega en la MLS Y si revisáis Claro Al final Croacia es una selección Pues una nacionalidad Que no está muy presente Italia sí Con Italia vais a ver aquí Un montón y un montón de jugadores Te puedes poner aquí a mirar Y a mirar Y a mirar Y a mirar No vas a encontrar ningún equipo de la MLS Porque ya he mirado yo Así que el Rigen de Chiellini Ha aparecido como agente libre ¿Qué pasa? Pues que si te pones a mirar a cada uno de ellos Son muchos ¿No? Pero Pasa como con Modric Como con el de Modric Lo hemos visto antes Uno que tenga atributos Que destaquen Va a ser Este Que está en 60 y picos No va a ser el Rigen de Chiellini Este de aquí Tampoco va a ser Este de aquí Tiene opciones Tiene muchas opciones Andrea Ricci De ser el Rigen de Chiellini Pero vamos a seguir buscando Hay otro Andrea Ricci aquí Tiene algún atributo bueno Pero si os fijáis En la aceleración Tiene atributos malos No Es que lo normal Es que si es un Rigen Va a tener varios atributos Que pueden llegar a 80 Va a tener varios atributos Que pueden llegar a 80 Como es el caso de Andrea Ricci Andrea Ricci yo creo que es este Yo creo que es este O puede ser este también Samuel Emoretti ¿Por qué hay dos? Vale os cuento Hay dos porque también se ha retirado Acerbi Que también es defensa central italiano Es decir Están libres El Rigen de Chiellini Y el de Acerbi Por eso puede ser que os aparezcan dos Porque a lo mejor No solo está el de Chiellini Sino que está el de Chiellini Y está el del otro Imaginaos que se hubiese retirado Rakitic en esta temporada Habríamos encontrado dos Rigen Medio centros Croatas Y los dos con buenos atributos Ahí hemos visto antes Que uno tenía buenos atributos Pero si hubiese sido el del Rakitic Si habría tenido buenos atributos Los dos En ese caso Ya es muy difícil de diferenciar Aquí ¿Cuál es el Rigen de Chiellini Y cuál es el de Acerbi? Sinceramente Yo creo que no hay forma de De separarlo Por ejemplo en este caso Que son defensas centrales Y que no tienen posiciones secundarias Si hubiese Uno de los dos jugadores Que tuviese una posición secundaria Que en este caso Creo que ni Chiellini Ni Acerbi Tiene ninguna de las dos Posiciones secundarias No Los dos Tienen solo como posición La defensa central Es imposible diferenciar Cuál es cuál ¿Te puedes hacer una idea? Bueno Pues Chiellini Tiene Originalmente Os lo voy a confirmar Ahora mismo 84 de media Y Acerbi Tiene 82 ¿Puedes pensar que De los dos El que tenga más media Es el de Chiellini? Pues sí Sí Pero no tienes forma De confirmarlo al 100% ¿Vale? Y esto va a pasar Pues cuando eso Cuando se retiren Varios jugadores De la misma nacionalidad En la misma posición Y en la misma temporada Es algo que no va a pasar demasiado Ha pasado ahora con Chiellini Ni Acerbi Pero no No es normal Que esto ocurra Aquí veis que estoy mirando El resto de jugadores libres Este también tiene buena pinta Yo ya lo había visto A este antes Este también tiene buena pinta Pero yo no he encontrado Ningún italiano más Central Tal que se haya retirado Bonucci sigue jugando No sé No sé quién puede ser este Sinceramente Pero bueno Hay tres opciones Hay tres opciones De las tres opciones Está claro que uno es Chiellini El otro es Acerbi Y el otro igual Parece que tiene buenos atributos Creo que es este último Parece que tiene buenos atributos Pero no tanto No tanto No sé Bueno Son opciones chicos Al final es ir buscando E ir encontrando Según los criterios Según las posiciones de jugador Nacionalidad Y los potenciales También importante Si Chiellini Hubiese tenido 86 y media Y Acerbi Hubiese tenido 82 Como tiene A Chiellini Le aparecería como mensaje Toda la joven promesa Y el de Acerbi Demuestra gran potencial Eso Siempre que estuviesen Dentro de un club Si están como agentes libres No te aparece ningún mensaje Pero si están dentro de un club Y tiene Más de 85 de potencial Tiene a partir de 86 de potencial Le pondría toda una joven promesa Al ríen de Chiellini Y demuestra gran potencial De Acerbi Y de esa forma Los diferenciarías En este caso Tienen 82 y 84 Si fichasen por un club Los dos pondrían Demuestra gran potencial Así que no hay forma De diferenciar Cuál es uno Y cuál es otro Otro ejemplo Fabianski Portero polaco Del West Ham United Ahí está Fabianski Veis No existe No está Está retirado Vamos a buscar en Polonia Portero polaco Y Lo vamos a ver Al ríen De Fabianski Que si no me equivoco Este de aquí Bartek Bach Efectivamente es este Veis que este tampoco tiene gran cosa Pero bueno Es que este es peor todavía Este A ver Este evidentemente no es Así que tiene que ser este Aunque quizá no tenga Super atributos Porque este de aquí También lo he mirado Veis que es bastante malo No es ese Es ese de aquí Tampoco aparece Si os fijáis Solo aparecen tres jugadores Creados Por el modo carrera Y De los tres Dos tienen muy malos atributos Este no tiene gran cosa Pero es que es este Porque es el mejor de los tres Es que no No hay otra Aunque no tenga Aunque no le veas así Grandes atributos A lo mejor después Sí que tiene el potencial Sí que debe tener el potencial De ser Tan bueno como Fabianski Otra opción Zlatan Zlatan Ibrahimovic Voy a buscar a Zlatan Porque Si busca a Ibrahimovic Es demasiado largo Zlatan Veis que también está retirado Pues es lo mismo Te vienes aquí a buscar Delantero Delantero centro Te vienes a buscar aquí De Suecia Y con el filtro de edad Vas a encontrar a varios A varios O a uno Zlatan Retirado en la Serie A ¿Veis alguno que juegue En la Serie A? No En agentes libres Este Si es que es muy fácil de encontrar El primero que te encuentras Tiene estos Tiene estos atributos Pues es claramente este Si es que no hay más que buscar Este es el Riyan Ibrahimovic ¿Queréis comprobar el resto? ¿Podéis comprobar el resto? Este Pues no va a ser Magnus Lindbergh Pues tampoco va a ser Menos todavía ¿Tú vas a ser Thomas Olson? No, no va a ser Thomas Olson Stefan Persson No Si es que veis Si es que se ve a simple vista Es muy fácil de buscar Te das cuenta muy rápido De que El jugador es bueno Más jugadores Pepe Pepe también retirado Pepe defensa del Porto Ex del Real Madrid También retirado No se ha visto ahí Pero bueno, da igual Os lo confirmo Porque ya lo he buscado yo antes Está retirado en esta primera temporada Pepe Pues ¿Qué hacemos? Lo mismo Defensa central Portugués Buscamos Y Encontramos Pepe por ejemplo Se ha retirado En la Liga Portuguesa Demuestra gran potencial Este no aparece como agente libre Este aparece En un equipo de la Liga Portuguesa Que es el Gil Vicente ¿Veis? En este caso No ha aparecido libre No siempre aparecen libres De hecho Antes En los FIFA anteriores Aparecían Casi siempre En la misma liga Ahora Es la tendencia esta nueva De que aparecen libres Y aquí tenemos por ejemplo Al de Pepe Que ha aparecido en su liga Ha aparecido en el Gil Vicente Y ya está Demuestra gran potencial Mensaje que te dicen Cuando el jugador tiene Entre 80 y 85 de potencial Y Ahí lo tenemos En el Rillen de Pepe ¿Queréis buscar más? Vamos a buscar también El de Raúl García Que es otro jugador Que se ha retirado En este caso Es delantero centro Es español Y Lo vamos a buscar Y si no me equivoco Lo he buscado antes Creo que aparece como agente libre ¿Dónde lo tenemos? ¿Es este de aquí? No Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está Nacho Marín? No ¿Quién es, tío? A ver A ver si ahora no lo he encontrado yo a este Ah, vale Sí, sí, sí Sí lo he encontrado Vale Es este de aquí Está jugando en el No sé ni qué equipo es este El equipo este de Quito ¿Por qué está jugando aquí El Rillen de Raúl García? No tengo ni idea Puede ser Que en lugar de retirarse En el Athletic Club Se retirase ahí Y por eso Pues aparece ahí Y ya está Eso también tenéis que tenerlo en cuenta Claro ¿Modrich se retiran en Madrid? Bueno, es que a lo mejor Modrich ha fichado por otro equipo Y no se ha retirado en el Madrid Que aparece en otra liga Puede ser El de Raúl García Está apareciendo en otra liga ¿Es normal que aparezca en otra liga? Sí Sobre todo A ver, en la primera temporada A lo mejor no tanto Pero si se te retira un jugador En la tercera temporada Hombre, en la tercera temporada Ha podido cambiar de equipo el jugador Y ha podido retirarse en otro equipo Y por lo tanto en otra liga Pero Para la primera temporada Lo normal es que te aparezca Como agente libre O en la misma liga en la que estás jugando Aunque Hay excepciones Como ya estáis viendo Con este de Raúl García Con esto os podría poner Un millón de ejemplos Yo me he hecho aquí ahora Una lista Con todos los jugadores Mayores de 31 Y con más de 80 de media Y bueno Pues hay muchísimos Que se retiran en la segunda temporada Mira, os comento así por encima Vardy, Edin Seco Luis Suárez Mertens Pique, Jesús Navas Candreva Otamendi, Morales Arnautovic Miquitarian Capu Armián Todos estos que os acabo de mencionar Se retiran en la segunda temporada Es decir Que en la tercera temporada Podrías estar ya buscando Sus riens Para reforzar Tu plantilla La clave Como he dicho Las posiciones Si por ejemplo Se repiten jugadores O hay jugadores que coinciden Que son jóvenes Los dos centrales De la misma nacionalidad Italianos Por ejemplo Si tuviese uno de los dos Una posición secundaria Podrías identificar Cuál es el de Chilini Y cuál es el de Acervi O si tuviesen potenciales diferentes Cuando pichen por un club Podrías ver Cuál tiene más potencial Cuál tiene menos Y ahí decidir O bueno decidir Darte cuenta de cuál es Cuál Cuál es cada uno Eso es Básicamente tío La búsqueda de riens Es que no tiene mucha más historia La verdad Es algo muy simple Muchos me preguntáis mucho Pues os contesto Os contesto Os hago un vídeo Os enseño todo Os enseño a buscar A varios Y no sé Si tenéis alguna duda Pues dejádmela en comentarios Pero vamos Yo creo que es todo Muy claro Muy fácil de encontrar Los que tienen posiciones Múltiples Pues eso es muy fácil Es más fácil todavía De encontrar Los que tienen posiciones múltiples Imaginaos uno que es Yo que sé Fede Valverde Es medio centro Creo que tienen Medio derecho Y extremo derecho O algo así Pues hombre Si te vas a buscar El rillen de Fede Valverde Cuando llegue el momento Y te aparecen Varios medio centros uruguayos El medio centro uruguayo Que tenga de secundaria Medio derecho Y de terciaria Extremo derecho Pues será el rillen de Fede Valverde Tampoco es tan difícil De encontrar eso También hay que tener en cuenta Un detalle Y es que Si tú tienes a un jugador Y lo cambias de posición Cuando vayas a buscar A su rillen Tienes que buscarlo En la posición A la que tú lo has cambiado Los jugadores de la CPU No cambian de posición Pero tú sí puedes cambiar A los tuyos dentro de tu partida Tú puedes cambiar A los tu equipo El resto no van a cambiar Cristiano va a ser delantero Va a ser delantero siempre Pero si tú estás con el Barça Lo que sé Cambias a Pedri De medio centro a MCO Cuando vayas a buscar El rillen de Pedri Tienes que buscar El rillen de Pedri Como MCO No como MC Esto es muy fácil ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? No me podéis contestar No por voz Pero sí en comentarios Chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más información Sobre rillen Si o qué sé Pues dejádmelo en comentarios Y a lo mejor hago alguna cosita O hago un vídeo Con los jugadores Que se retiran De la primera temporada Y os enseño Los jugadores Que se retiran de la primera Los que se retiran de la segunda Los que se retiran de la tercera Si queréis Podéis hacer algo así Dejádmelo en comentarios Y lo vamos viendo Muchas gracias chicos Por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!